Paios, ya te prendas la moto para... No, se descompuso hoy. Me mandó una carita, boludo, una carita así. ¿Por qué? Porque le llena de nada hasta atrás, boludo. Estaba al lado mío. ¿Por eso? No, yo, boludo. ¿Qué, cuchillo? Se va a prender fuego un día al asiento, todo el asiento. Se lleva a poner la foto, se va a dar la foto. ¿Qué, cuchillo? 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 A las 9 de la mañana.